El niño Jesús fue abandonado el 16 de agosto del año 2022. PGN realiza su investigación. En este caso no encontró recurso idóneo, hizo las publicaciones establecidas en ley. Sin embargo, no se encontró familia alguna que respondiera por el nombre de Jesúsito y el niño Jesúsito. Es el día 14 de octubre del año 2022 cuando el Consejo Nacional de Adopciones fue notificado de la sentencia de adoptabilidad. Con mucha celeridad, el día 4 de noviembre tuvimos a bien llevar a cabo la evaluación. La evaluación comprende un proceso en el cual se determina la historia de vida del niño, sus características personales, así como también se evalúa médica, social y psicológicamente el niño. De conclusión de dicha evaluación determinamos que el niño Jesúsito era un niño sano. Así pues, teníamos un perfil de un niño varón, bebé y que verazano. El 11 de noviembre llevamos a cabo la Junta Técnica de Emparentamiento. ¿Qué significa la Junta Técnica de Emparentamiento? Es un proceso por medio del cual profesionales que evaluaron al niño Jesúsito, así como profesionales que evalúan familias, participan y realizan la selección de una familia que pueda responder a las mejores características del niño Jesús. En este caso fueron 70 familias las que participaron, dado que el perfil del niño Jesús era de un bebé saludable. Posteriormente llevado a cabo el emparentamiento, que es este conocimiento de las 70 familias, se elige pues la que mejor pueda responder a las necesidades y características del niño Jesús. Posterior a ello, la familia fue seleccionada y el 16 de noviembre se lleva a cabo la presentación documental. ¿Qué quiere decir esto? Pues se le presentó en papel la historia, vida y características del niño Jesús, así como todo el resultado de las evaluaciones tanto médica como social y psicológica. Posterior a eso, el día 24 de noviembre fue integrado en convivencia. Esto significa que la familia pues ya tuvo en su casa al niño Jesús. Esta fue evaluada el 6 de diciembre y finalmente se determina que la familia ha respondido a las intereses y características del niño Jesús. Hoy por hoy, Jesucito tiene una familia que le prodiga amor, que le da estimulación. El niño ha tenido cambios significativos, actualmente es un niño sonriente, es más activo, él padecía de una cierta alergia nerviosa, ya superó esta situación de la alergia nerviosa. El niño Jesús es observador, se siente parte de la familia, es reconocido por primos, por tíos, por abuelitos y ya forma parte de este entorno que le ha prodigado mucho amor y cariño. Eso es lo que ha pasado con el niño Jesucito. El caso pues nos ha marcado profundamente en el Consejo Nacional de Adopciones y nos invita a cuatro reflexiones. La primera reflexión es el tema de las madres en conflicto, el niño, madres y padres en conflicto con su parentalidad. El niño Jesús fue abandonado en la vía pública de una forma denigrante en una madrugada del 16 de agosto del año pasado. ¿Qué significa esto? Pues que el niño estuvo en riesgo, su vida estuvo en riesgo, su integridad estuvo en riesgo y peligro. Nosotros exhortamos e instamos a la población, no solo de Quetzaltenango sino de toda Guatemala, si hay madres que están en un embarazo, si hay padres que tienen problemas y dificultades con sus hijos, que acudan al Consejo Nacional de Adopciones. Tenemos profesionales capacitadas que les van a brindar apoyo para evitar que los niños sufran un abandono denigrante en la vía pública, que se cometan ilícitos, que están contemplados como la adopción ilegal, la adopción irregular, pero también así como los delitos conexos que conlleva también inscribir anómalamente a un niño. Segunda reflexión que queremos motivar y explicar sucedía con el caso de Jesucito, es de los perfiles prioritarios. Actualmente el Consejo Nacional de Adopciones cuenta con 316 niños que han sido declarados adoptables. De estos 316 niños, pues la gran mayoría son prioritarios, quiere decir grupo de hermanos mayores de 6 años, con necesidades médicas, con discapacidad. El caso de Jesucito no fue uno de estos casos, porque era un niño saludable y era bebé. Sin embargo, también nos hace reflexionar que la mayoría de los niños que tenemos son de características de difícil integración. Esto nos lleva a la tercera reflexión, y es a las familias que están en espera. Para el caso de Jesucito participaron 70 familias en el emparentamiento. Este es un gran y significativo número, pero son familias guatemaltecas que están en nuestro banco de registros de familias idóneas. ¿Por qué es tanta cantidad? Porque la mayoría de las familias guatemaltecas desean adoptar niños, bebés saludables. ¿Qué significa esta reflexión? Que las familias que han acudido con nosotros y están en espera comprendan esta situación. El caso de Jesucito es un caso paradigmático. No siempre vienen bebés saludables. Y les exhortamos a que sean comprensivos en esta espera, pero a la vez también que esperamos que eventualmente llegue este momento en que puedan tener la oportunidad de ser padres o madres de familia adoptiva. Y por último, la reflexión que nos trae el caso de Jesucito es la debida diligencia. El Consejo Nacional de Adopciones es una entidad de derecho público. Es responsable ante el Estado con el tema de las adopciones y la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en este caso se puede ejemplificar la debida diligencia con la cual los servidores públicos del Consejo Nacional de Adopciones trabajan y realizan su labor tan noble. En menos de tres meses el niño Jesucito tuvo familia.